Es un acto muy importante porque tiene que ver con una posición no sólo del sector público, sino también, como se dijo aquí, de la participación de la sociedad civil. La experiencia, los errores, los aciertos que cada uno de nosotros tenemos en nuestros actos diarios, en nuestra vida, nos va marcando un camino. Y hoy, en base a esa experiencia, a esas virtudes, defectos, errores y aciertos, todos tenemos la necesidad, en el lugar que la sociedad nos ha colocado a cada uno de nosotros, de plantearnos nuevos desafíos. Y realmente, creo, porque haciendo un poquito de historia, y tal vez de otra visión, del año 1991, cuando tuve la oportunidad de ser intendente de mi ciudad, nos planteábamos muchos cambios en la gestión de gobierno. Había que romper moldes, conductas, posiciones, pensamientos. En ese momento, una de nuestras tantas preocupaciones, era cómo integrábamos la ciudad al campo, el campo a la ciudad. Pero para eso era necesario, no sólo nuestra idea, sino cómo abriéramos, desde el gobierno, la participación a la comunidad. Y en este tema específico. Y recorrimos a un instituto, que durante 22 años, ha producido en mi departamento, cambios estructurales, desde las cuestiones productivas, hasta las familiares. Y esa integración, con el INTA, nos fue marcando un camino, detrás de diversos programas. Y al lado del INTA, empezaron a venir otros sectores de la comunidad. Y hoy, después de 22 años de actuar en forma conjunta, abierta, los objetivos que se han conseguido fueron muy importantes. Primero, desde el punto de vista productivo, después del punto de vista de la salud, de la integración, de la participación. Y esa experiencia, la volcamos después, en el año 2001, 2005, con algunas ideas innovadoras, con la participación también, de diversos sectores. Que nos llevó, por ejemplo, a hacer, de un recurso, de un impuesto, del impuesto medio de agro rural, a hacer un fondo de agro rural. ¿Quién iba a pensar que, en esta sociedad, en esta provincia, un impuesto que venía al sector productivo y que iba a rentas generales, a una bolsa que no tenía fondos, podía ser destinado a los sectores productivos y a esa integración y a ese mejoramiento de la calidad de vida de los sectores rurales? Y lo hicimos de la misma forma, planteando los desafíos. Es un ejemplo. Hay un montón. En esta segunda oportunidad que nos brindó la sociedad, pensábamos que esa integración y esa apertura debía ser mucho mayor. Por eso, abrimos las puertas a distintos sectores de la comunidad, para comenzar a trabajar por una mejor corriente. Pero también vimos la necesidad de que, hacia adentro, se debían cambiar moldes, estructuras. Hoy, no podemos seguir con un Estado paquidérmico, en donde las cuestiones burocráticas impidan el desarrollo y la integración real entre Estado, sociedad, gobierno, sociedad. Y no es fácil romper esos moldes, por estructuras, porque, como decía la burocracia, Entonces, nos comenzamos a idear cómo podíamos interactuar desde el Estado, en los distintos sectores de la gestión pública. Y comenzamos a trabajar con hombres y mujeres, con una mentalidad renovadora, con ideas revolucionarias. Y esto es la congresión de este gobierno, pero esto no va a funcionar más allá de esta integración de estas ideas, sino profundizamos, como se decía aquí, una mayor descentralización del Estado, una mayor participación de la sociedad. Y para eso, lo primero que tenemos que tener es que esa confianza sea mútua. Entre el Estado y la sociedad, la sociedad y el Estado. Y para que esa confianza sea mútua, están ustedes, hombres y mujeres de diversas instituciones, del trabajo, de la producción, de la cultura, del deporte, de la educación, para que esto tenga un final feliz. Y también responde a una metodología y una filosofía de gobierno. Aquel que piensa, aquel funcionario, gobernante, que piensa que sabe todo, realmente está muy equivocado. Todos los días en la vida se necesita aprender, estudiar y capacitarse. Y esto también tiene que ver con nuestra experiencia. Porque el hombre es el único animal que tropieza dos y más veces con la misma piedra. Y yo creo que ninguno de los correntinos en todos nuestros años de existencia queremos seguir tropezando por la misma piedra. Debemos apostar a estos cambios, a estos desafíos. Para eso está esta posibilidad. Y esta estructura que hoy se arma es algo que ya está dentro del Estado. Esta estructura que responde a una necesidad del Estado debe ser compartida por la sociedad. Y aquí se ha hablado de los objetivos. La modernización, la participación, recursos naturales, producción. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser partícipes de una mejor provincia. Y yo les hablaba de la filosofía. Solo nosotros. Los correntinos, los correntinos, nosotros el millón de correntinos, somos los únicos que estamos y podemos definir un futuro mejor. Está exclusivamente en nuestras manos. Está en nuestras manos. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que hicimos, lo hicimos exclusivamente nosotros, los hombres y mujeres de este bendito suelo correntino. Aquel que piensa que alguien nos va a salvar, aquel que piensa que alguien nos va a poner el dedo, está equivocado. Corrientes va a seguir siendo corrientes por el esfuerzo de los millones de correntinos. Corrientes va a seguir siendo corrientes por el trabajo, por la solidaridad, por la participación, por la voluntad, por las ganas, por las ideas, por los cambios transformadores que debemos hacer. Está en nosotros y nadie más que en nosotros hacer una mejor provincia. Por eso, en esta presentación queríamos contarles en qué consiste este gobierno en red. para que cada uno de ustedes pueda tener la tranquilidad de dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. ¿Y con quiénes queremos ir? Esta convocatoria está abierta, siempre está abierta. Está abierta a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran aportar su granito de arena para seguir construyendo una corriente mejor. Así que no dudamos de que esto que hoy se hace realidad, que ese resultado de años de trabajo, aquí quedó bien explicado, va a ser la base para seguir consolidando un modelo de provincia basado en la apertura, en la apertura, en la participación, en la responsabilidad de todos. Aquí nadie está ajeno a brindar lo mejor de sí para ser la mejor provincia. Por lo tanto, en nombre de este programa, de este nuevo desafío, le agradecemos vuestra presencia y lo invitamos a cada uno de ustedes a ser artífices de una mejor ciudad y de una mejor provincia. La convocatoria, pues, es al millón de porventinos. Ese es el sentido de este gobierno en red. Muchas gracias.